A los docentes. Esto han sido días difíciles. Si usted fue parte de los que no adhirieron al paro, habrá sentido que las cosas no eran parejas para todos y que usted también quería estar mejor. Pero que lo que manifestaba trabajando junto a los chicos sí fue de los que adhirieron. Estar lejos de los alumnos, de su trabajo y hasta de su casa y su familia, tampoco fue ni es fácil. Hemos escuchado a todos. Luego de cada reunión, hemos llegado a mejores propuestas con un esfuerzo impresionante por parte de la administración. La única respuesta recibida fue la intransigencia. Siempre supimos que había fuerzas políticas que fogoneaban el conflicto, que detrás de un reclamo merecido escondían sus propios intereses que no son otros que evitar soluciones para instalar el caos. Quiero pedirle dos cosas. La primera es que vea nuestra propuesta, que la analice y que se fije en las mejoras que ha otorgado el gobierno provincial. La segunda, y si aún sigue adhiriendo al paro, es que piense que puede seguir su lucha y sus reclamos desde la escuela, sin dejar las clases a los chicos. El caos no lleva a soluciones. Aquí están los números para que lo estudie con tranquilidad. En el corriente año, su sueldo de bolsillo se incrementará como mínimo en un 30% al mes de julio. A fin de este mes, habremos pagado ya el 18 de ese aumento. Quiero destacar que el maestro de grado tendrá un tratamiento especial. En las zonas más desfavorables de la provincia, ya estamos trabajando con incrementos vinculados al básico. De esta manera, un docente de grado cobrará de bolsillo en promedio la suma de 6.884 pesos. En el caso de un profesor con 30 horas de clase, el promedio será de 11.954 pesos. Todo lo que le decimos es fácilmente constatable. Y es la verdad. Es muestra del esfuerzo del gobierno provincial por encontrar una solución al conflicto. Y está en usted la respuesta.